Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy he vuelto a recuperar mi art journal que lo tenía un poco olvidado y he querido compartir con vosotros el proceso de la página que voy a realizar. Espero que os guste, os sirva de inspiración y disfrutéis del proceso. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.